Me dio un ataque. De ese día he quedado con un batón y me siento aquí porque no tengo más otros recursos. Yo no he vivido nunca así. Horriblemente mal. Mosquito, cucarachas. Mosquito, saltones. Todos estos cartones, eso. Y con eso se moja entonces fue un desastre. Yo al hambre me siento y es una gracia que tiene que ver el papel se me ensucia. Es vergüenza.